Esta mañana se realizó en el Auditorio del Ayuntamiento de Solidaridad la octava sesión del Comité Municipal de Ecología, misma que fue organizada por la Dirección de Medio Ambiente Local y en la cual participaron empresas turísticas, organizaciones de investigación y cuidado ambiental, asociaciones civiles, junto a la representación de dependencias de los tres niveles de gobierno. El evento estuvo presidido por el Director General de Ordenamiento Ambiental y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento, Alberto Farfán Bravo, quien dio la bienvenida a los asistentes en representación del presidente Filiberto Martínez Méndez. Fueron seis dos puntos principales que se trataron en este evento, entre los cuales destacaron la presentación, aprobación y seguimiento del programa para la conservación y manejo sustentable de cenotes en el municipio, sobre programas de educación ambiental como el denominado Sentinelas del Agua y la propuesta de creación de una nueva reserva geohidrológica de la zona norte de la entidad. Desde Playa del Carmen y para Notivisión, informó Daniel Pacheco.